qué tal amigos youtube se me gusta este nuevo vídeo hoy en este nuevo vídeo te va está enseñando a cómo puede configurar una memoria usb o un disco duro como almacenamiento interno para tus televisiones con android tv en este caso yo tengo aquí una televisión de la marca tsl de la serie a3 es una televisión pues y que cama media esta televisión cuenta con muy poco espacio de almacenamiento 24 gb de 4 gb de memoria e interna así es que pues yo le va a ampliar el espacio ya que con las aplicaciones que el instalado y con las futuras actualizaciones que van a salir siento que estos llegas de almacenamiento que le quedan pues se van a acabar muy rápido le quedaban tres hace dos días de quedan tres pero hoy me salió una actualización y la tuve que actualizar y pues se consumió un gigante o de almacenamiento así quedaron dos cómo se puede configurar una muy usb o un disco duro en este caso yo va a configurar una muy usb de 2 gigabytes para que con las futuras actualizaciones le queden 2 gb de almacenamiento a el dispositivo ya que las acciones se van a estar instalando en la muy interna de la televisión así es que cómo vamos a poder actualizar lo como podemos a poder configurar una muy usb o un disco duro como almacenamiento interno pues muy fácil muy sencillo lo que tenemos que hacer lo siguiente tenemos que entrar aquí al engrane darle aquí en el engrane configuraciones después vamos a ver qué enfoque a esa casa de preferencias del dispositivo después a aquí a donde dice almacenamiento y salen dos almacenamientos el espacio de el espacio compartido que vendría siendo nuestro almacenamiento interno en nuestra televisión en este caso esta tcl hoy abajito sale una muy usb de 2 gigabytes está muy usb la que yo voy a configurar como almacenamiento interno para mi televisión de la marca tcl como les digo esta televisión cuenta en nada más con 2 gigabytes de almacenamiento hasta el momento y siento que con las futuras actualizaciones como también futuras actualizaciones aplicaciones que les está dando se va a construir muy rápido el espacio así es que yo le voy a poner unos 2 gigabytes más para que tenga un poquito más de espacio lo que vamos a hacer lo siguiente vamos ahora a seleccionar nuestro disco duro o nuestra murió usb en este caso es una usb de 2 gigabytes le va a dar a aceptar bueno le doy ok y en el control y después me sale aquí dos opciones de expulsar y formate ahí y borrar y formatear como almacenamiento extraíble vamos a dar una opción que es borrar y formatear como almacenamiento extraíble y ahora lo que vamos a hacer en lo siguiente aquí nos da una breve explicación de que si formateamos nuestra usb nuestra usb va a quedar como almacenamiento interno y ya no vamos a poder ocuparla para otras cosas ya que va a estar configurada exclusivamente para la televisión lo que vamos a hacer ahora una vez explicado esto lo que vamos a hacer es darle aquí nos dice formatear hasta última opción no en crear una copia seguridad de para las aplicaciones sino en formatear esto lo podemos hacer si vamos a reiniciar nuestra televisión de fábrica pero si no lo vamos a hacer vamos a darle simplemente en formatear ahora esperamos a que la usb se formate que termine este forma esta formateo listo ya ha quedado vamos a darle cancelar aquí a ver listo como pueden ver ya ha quedado bueno como les digo ya ha quedado y ahora si entramos aquí a la usb nos saldrán como les decía nos saldrán estas nuevas opciones que es aplicaciones fotos audio descargas y datos de almacenamiento y caché como también varios y disponible esto quiere decir que nuestra usb ya quedó configurada como almacenamiento interno para nuestra televisión con android tv ahora lo único que tenemos que hacer para poderle nosotros estar dar una aplicación directamente la en la memoria usb lo que tenemos que hacer es entrar a la proyecto buscar alguna aplicación que queramos descargar una vez que debemos instalar nos preguntará en qué almacenamiento queremos guardarlo y ahora sí podemos guardarlo en la usb o en el disco duro y ahora sí ya tendríamos más espacio en nuestra televisión tcl en este caso ya no tengo dos si no tengo 4 gb de almacenamiento algo que esto que sí es que estuve aquí investigando si ya salía que tendría 4 gb de almacenamiento y no no sale nada más sale que aquí tengo espacio total 4.6 pero esto lo tiene la tele en total sin las aplicaciones esto es en general pero ahorita ya me marcó que nada más tengo 2 gb de almacenamiento mi televisión así es que ahora pues ya tengo 4 ya con esta usb ya tengo 4 gb aunque el sistema no me diga yo ya sé que tengo 4 porque ya le conecta un usb y ya la ha vuelto almacenamiento interno ahora sí todas las aplicaciones que descargue pues la puedo mandar a la memoria usb y ya mi tele no será tan lenta por la falta de espacio no sobre la talenta como digo por la falta de espacio y bueno amigos espero que te ha gustado este vídeo que te haya funcionado si fue así no te olvides de comentar suscribirte y darle un buen like a este vídeo tampoco te olvides de seguirme en instagram no estoy poniendo dudas referente a este otro vídeo más que tengas en el canal así que ya sabes si tienes duda referente a este vídeo u otro vídeo más que tengo en el canal pues mandar mensaje por instagram si no te recuerdas que primero que nada tienes que seguirme antes de mandar el mensaje por instagram para responderte para bueno antes de mandar el mensaje de instagram me tienes que seguir si no me sigues lamentablemente no te responderé lo más pronto posible ya que tu mensaje se va una carpeta de spam que no reviso así es que sígueme en instagram y mandame después mensaje y así te respondo hasta el momento luego lo que mande mensaje puede ser que te respondan así al instante así que ya sabes mandar mensaje por instagram si no antes si no te recuerdas que primero me tienes que seguir y después me mandas mensaje por instagram para responderte tus dudas frente a este vídeo u otro vídeo más que tenga en el canal tampoco te olvides de seguirme en twitter donde lo veré a hacer streams pronto así es que ya sabes si me quieres ver haciendo cosas random pues ve y sígueme en twitch tampoco te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos así que nada suscríbete comenta y dale un buen like y activa la campanita de notificaciones no es nuestro vídeo adiós